... Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos sean todos bienvenidos y bienvenidas a este especial... ...que con motivo de la procesión de la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de la Merced... ...por su festividad, día 24 de septiembre, esta Casa Onda Jerez les ofrece a partir de ahora. Pasó el novenario muy concurrido de público, llegó también la misa de la descensión a medianoche... ...no cabía un alfiler en el templo mercedario y llegaba la mañana del día 24... ...y tenía lugar esta misa que están viendo ahora, este solemne pontificar oficiado por Monseñor Mazuelos... ...y en el que se iba a renovar el voto de la ciudad, una tradición de siglos... ...y que siempre ha tenido a su cargo el alcalde o alcaldesa en este caso de nuestra ciudad. Sería María José García Pelayo quien iba a tomar la palabra en un momento dado... ...de este solemne pontifical para pedirle a la Virgen todas estas cosas... ...entre otras muchas que van a escuchar. ...contra la que debemos luchar todo el mundo. Madre de la Merced, guarda en tu corazón el recuerdo de cada una de estas mujeres... ...y darnos fuerza para combatirla y erradicarla. ...ilumina los corazones también de aquellos que hoy trabajan por sacar adelante nuestra ciudad. A nuestros voluntarios que con su trabajo desinteresado sin recibir nada a cambio... ...consiguen hacer la vida más feliz y más fácil a todos los que lo necesitan. Ayuda a los padres a que continúen esta labor de educación entre los demás. A nuestros emprendedores que con sus ideas de valentía... ...por sacar esta ciudad y a nuestro país adelante, pero también a nuestros jóvenes... ...que con su formación y con la iniciativa que puedan tener... ...son el presente pero también el futuro de nuestra ciudad. Todos necesitamos de tu fuerza, pero también de los valores que nos han impulcado... ...a lo largo de nuestra vida. Con todas estas peticiones, guíanos por el camino y márcanos tu senda. Señora de la Merced, cuida de esta ciudad... ...que te espera en la calle. Ayúdanos para que con su unidad y tempre... ...sigamos trabajando por un futuro prometedor. Danos la constancia para salir adelante... ...y cógenos de la mano. Danos ese impulso de esperanza que tanto necesitamos... ...para seguir mirando al horizonte... ...con la esperanza que llevamos en la nobleza de nuestro espíritu. Dulce Madre de la Merced, amparanos bajo el manto de tu maternal protección. ...proteca a nuestras familias... ...bendice nuestros campos divinos... ...remedia nuestras necesidades y también alienta nuestras raquetas. Gloria a él de esta ciudad... ...que te aclama como su patrona... ...pues siempre la favoreciste en toda tu ciudad... ...siendo el honor del pueblo crezano que se ennoblece con tu patrocinio. Bendícenos como madre cariñosa... ...y no nos nieguen nunca tus percedes. Guarda esta ofrenda de amores... ...que será eterna bajo tu manto por los siglos de los siglos. Este es nuestro voto renovado. Aquí lo veo, aquí lo firmo, aquí lo prometo. Gereza, esperanza, danos señora tu bendición. También, no podía ser de otro modo... ...recogemos parte de la humilía de este solemne pontifical... ...dirigida a los fieles por parte de Monseñor Mazuelos. Que María haya cesado ahora que se encuentre en la gloria de la eternidad divina... ...de cumplir esta actividad de intercesión... ...que ya realizaba en su vida terrena. Nuestra fe nos enseña que todos los santos... ...que gozan de la vida, del rostro de Dios... ...ruigan por nosotros... ...que todavía andan entre los peligros del camino. Cuanto más no intercederá María por nosotros. ¿Cómo nos será explicar la opción que dirijamos a María... ...ella que vive una relación única con la Santísima Antilidad? Ella es nuestra madre... ...ella está cercana a nosotros... ...ama con amor verdadero a todos los hombres. Ella es la madre que el Señor dejó entre nosotros... ...para que nos acompañara, nos cuidara. Ella es la madre que nos protege en nuestro camino... ...en nuestro corazón, en nuestra fe. Ella es la madre que nos hace discípulos... ...como lo fue ella... ...y misioneros, como también lo fue ella. Ella es la madre que nos enseña a salir a la carne... ...a salir de nosotros mismos... ...porque en definitiva... ...que es la devoción a la Virgen... ...sino la expresión del amor de un hijo... ...que se deja enseñar por su madre... ...y siente la compañía de su amor matrimonial. De frente a esta estupenda verdad de nuestra fe... ...debemos suscitar en nuestro corazón... ...una profunda confianza en María... ...y una tranquilidad de espíritu... ...sabiendo que ella... ...conozca nuestra necesidad... ...está con nosotros... ...y ora por nosotros. Por eso, hoy nosotros, a los pies... ...de la Santísima Virgen... ...de nuestra Madre, de la Tercer... ...traemos las oraciones... ...de nuestros familiares... ...de nuestros enfermos... ...traemos nuestras preocupaciones... ...traemos, como ha hecho también la señora alcaldesa... ...las peticiones para que proteja... ...para que siga habiendo caminos... ...de esperanza... ...en estos momentos de crisis... ...para tantos hijos jerezcanos... ...que están sufriendo... ...a ella le recomendamos... ...la ciudad de Jerez... ...a ella le decimos... ...Madre y Señora de la Merced... ...ruiga por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues así transcurrió... ...o fue transcurriendo este solemne pontifical... ...que prácticamente... ...ponía el punto final a los cultos... ...que ha recibido... ...la Virgen durante... ...estos días pasados... ...como decíamos anteriormente... ...pasó... ...el novenario... ...la misa de la descensión... ...por cierto que antecedió también... ...a lo que iba a ser... ...eh... ...la colocación de las alfombras... ...por parte de la juventud cofrada... ...en calle Merced... ...se viene realizando ya desde... ...hace algunos años... ...y realmente... ...ambientazo el que se vivía... ...en la noche del día 23... ...ya madrugada del 24... ...en la citada calle... ...alfombras... ...para la Virgen... ...una... ...virgen patrona de nuestra ciudad... ...que iba a lucir por la tarde... ...ya se lo contaremos... ...con sus mejores galas... ...y que iba a pasear su patronazgo de siglos... ...por las calles... ...buena parte del callejero... ...de Jerez... ...la misa que poco a poco tendía... ...a su fin... ...y que... ...iba a hacerlo como no podía ser de otro modo... ...con la participación... ...del coro... ...y con la interpretación como no... ...y esa ofrenda cantada... ...dedicada a la Virgen María. ...y nos encomendamos a la Santísima Virgen... ...y también a los hijos de Tengo Comería... ...se van a quedar sin pinta... ...porque van creciendo también... ...bueno, nos vemos con la Salva de Dios. Salve, Pequina... ...Mate Misericordia... ...y la luz de vos... ...este es nuestra sangre... ...Mate Misericordia... ...y la luz de vos... ...este es nuestra sangre... ...a Jesús... ...y la luz... ...que es el aceite... ...y la entrega nulave... ...señaremos... ...a poterán la nostra... Dios tu, mi Señor, mi Señor, tu Dios, a nosotros un creyente. Crey en Jesús, crey en tu, ¡Gracias! 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 Y acabada la solemne pontifical solo, restaba aguardar a que el reloj marcara a las 6 de la tarde para que se abrieran las puertas de los escudos de la Basílica de la Merced. Ahí lo contemplan ustedes, exornada con esas dos columnas y centros de flores para la ocasión. Muchísimo, muchísimo público. Saben ustedes que muchos años tenemos que hablar de esa batalla con la playa, con la zona costera y con esa diáspora de los jerezanos a las mismas, pero no ha sido el caso y viene siendo así durante ya algunos años. Así es que la labor de los padres mercedarios, ya saben, con Ismael Maroto como comendador de la Orden, también Felipe Ortuno, en tiempos también el recordado y querido Jesús Fernández de la Puebla, Viso y otros tantos, han ido realizando también una labor, si me permiten, de rescate devocional, de amor a la Virgen, una procesión que quizás hace una década no estuviera viviendo sus mejores momentos en cuanto a presencia de público. Un cambio en el itinerario de esta procesión, la aportación de estas alfombras y la colaboración de la juventud cofrada, en fin, una serie de matices y de pequeños detalles que han ido engrandeciendo y volviendo a llamar la atención de un pueblo que nunca le dio la espalda, pero que sí quizás fue un poco más reticente a la hora de acudir a esta procesión, a estar con la patrona. No solo las cofradías de las que les hablaremos a continuación, con la presencia de sus guiones, estuvieron evidentemente con la patrona, es la patrona de todos, también órdenes religiosas, estuvieron parte del cabildo catedral, el obispo de la ciudad, por supuesto, la corporación municipal con escolta de gala de la policía local, en fin, todo el orbe y toda la sociedad jerezana en cierto modo representada siempre con, yo diré que incluso notables ausencias, pero poco a poco, como decimos, completándose un cortejo larguísimo, con un largo paso de tiempo, pero también muy cuantioso en número. Y es que saben ustedes que los estatutos de las cofradías, de muchas de ellas, pues marcan que es obligatorio, además de ser ya no solo obligación escrita, sino obligación moral, estar con la patrona y se recoge en los estatutos. Así fueron pasando una a una todas las cofradías de penitencia, también aquellas de gloria que quisieron estar presentes, las distintas o distintos componentes de hermandades sacramentales, de las distintas, por ejemplo, presencia de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Y toda esta comitiva fue pasando hasta dejar paso, que se entreviera ahí al fondo, ese paso tan particular, ese templete tan genuino y propio de nuestra ciudad, como es el paso de la Virgen de la Merced. También la unión de hermandades acompañó con Chaqué, riguroso Chaqué, a la patrona de Jerez, también el delegado diocesano de hermandades y cofradías, Joaquín Perea. En fin, como venimos diciendo, pues una amplia representación, sobre todo religiosa y cofrade, que quiso estar un año más con la Morena Virgen de la Merced. El recorrido que se iba a desarrollar a partir de esta hora, en la que ustedes ven estas imágenes, grabadas sobre las seis y media de la tarde, pues nos iba a llevar hasta, por calle Merced, hasta la calle Ancha, también hasta esa encrucijada de caminos donde se sitúa la Iglesia de la Victoria, que con las puertas abiertas también recibió a la Virgen y la procesión. E iba a tomar por Porvera, buscando a la Alameda de Cristina, para alcanzar, después de agotar un tramo de calle larga, la Alameda del Banco, y eso sí, tomar ya o recorrer un itinerario de calles mucho más estrechas, quizás más del gusto de los cofrades, ¿verdad?, donde también se vivieron momentos preciosos junto a la Virgen. Ven ustedes también la presencia, lo decíamos anteriormente, de la Corporación Municipal, con la vara de mando, la alcaldesa de Jerez, que acompañó durante todo el recorrido, la policía local, que se cubría con ese sombrero tan particular tras abandonar el templo, los seminaristas, también presentes en esta amplísima, volvemos a decir, comitiva, pero que también fue seguida masivamente en las aceras. Tintinábulo y Conopeo, símbolos basilicales que no pueden faltar en esta procesión, y poco a poco, con el transcurrir de los minutos, ya se adivinaba, en esa penumbra, siempre lo decimos inerte, del interior del templo, la silueta, bellísima, genuina también, particularísima, de la Virgen de la Merced, patrona de todos los jerezanos. Así quedaba enmarcada la Virgen de la Merced, momentos antes de su salida en el dintel de la puerta, iban a sonar los sones musicales de la banda municipal de música, que iba a acompañar a la patrona durante todo su recorrido. Lo escucharán dentro de unos minutos, pero de las primeras piezas que se interpretaron fue Esperanza de la Yedra, de Andrés Muñoz, una pieza, como saben, musical dedicada a la Dolorosa de la Plazole, que con motivo, así lo entendemos, de su coronación canónica recientemente, el 14 de septiembre pasado, pues se quiso interpretar tanto a la salida como a la recogida de la Virgen. Si les parece, nos quedamos con los momentos de la salida. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y de la salida a la Alameda de Cristina y también a calle Porvera acababan de escuchar y hay que ver cómo sonaron los metales también de las agrupaciones musicales que quisieron abrir en Cruz de Guía. Por delante se abría esta procesión con este también rosario casi interminable de banderines de las distintas agrupaciones, no solo jerezanas de música, banda municipal de música, etcétera, etcétera, banda de tambores y cornetas que quisieron estar con la Morena Virgen de la Merce. Como decimos, un amplísimo, amplísimo acompañamiento también musical, no sabría decirles el número de componentes, pero más de 100 y 150 muy seguramente. Una procesión, como decimos, donde esa luz de la vela cada vez iba a adquirir más protagonismo, poco a poco se nos iba la tarde y volvían a sucederse los distintos estandartes, también que no solo eran guiones, venían acompañando a la Virgen en esta procesión, por ejemplo, el de la Orden Tercera Mercedaria, entre otros. También volvían ustedes a ver al presidente de la Unión de Hermandades, Pedro Pérez, acompañado del resto de compañeros del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades y el Gobierno Municipal, como decimos, con la alcaldesa al frente con la vara de mando de Jerez de la ciudad, mientras al fondo, por calle Porvera, fíjense ustedes que bóveda también, siempre lo decimos, verde, ampara a la patrona en estas fechas tan vendimiadoras, que nos hace mirar tanto al campo y a la viña, dibujando también en ese color dorado de su candelería, pues unos colores y una estampa realmente hermosa, para todos también los que tuvimos la ocasión, hay que decirlo, de presenciar el paso de la Virgen por este punto de la ciudad. Una comitiva que cuando andaba, andaba, la verdad, ganando bastantes metros, que no tuvo, en mi opinión, excesivos parones, sí, algún corte, pero sobre todo en las calles más estrechas, por aquello del acordeón que puede hacer el propio cortejo, pero un paso que, como decimos, avanzaba en Chicotás, también bastante largas, fue, o ha sido otra de las cosas, cuando hablábamos al principio de este reportaje, que han ido añadiendo ese granito de arena para engrandecer esta procesión, y es que la Virgen, pues, sea ya aportada desde hace un buen número de años por costaleros, además, es una de las igualadas que cada año se espera con más deseo, con más fervor, por parte de quienes sueñan con cargar a la patrona de la ciudad, altísimo honor para todos aquellos que sienten de corazón el mundo de Hada. Gracias. Pues así, la Virgen de la Merced, que iba realizando el itinerario marcado, y va a llegar la noche, imágenes que les ofrecemos a continuación y que se corresponden ya con la recogida de la patrona de Jerez. Minutos antes de la entrada en el Templo Basilical, tiempo para escuchar plegarias cantadas a la Virgen, y también ese fervorín que estuvo a cargo en esta ocasión desde el balcón de la antigua Casa Mercedaria de Gabriel Álvarez, delegado diocesano de medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 GNN ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! Nuestro campo y nuestra casa señora, por eso eres santo, te llamamos progresora. Viví en morena y guapa, no tuve ser, para que todos los días te podamos ver. Hoy de mi garganta sale esta bella oración, y al besar tu linda cara se volvió canción. Viví en morena y guapa, no tuve ser, para que todos los días te podamos ver. Hoy de mi garganta sale esta bella oración, y al besar tu linda cara se volvió canción. Viví en morena y guapa, no tuve ser, para que todos los días te podamos ver. Hoy de mi garganta sale esta bella oración, y al besar tu linda cara se volvió canción. De sentirnos a tu lado un poco menos maltrecho, con merced ancha y polvera, bajó la sal y la aurora, esa esperanza morena que nos quitará las penas con tu luz alumbradora. Y ahora que te recoges, sé de nosotros el Pablo. Alimenta en la carencia, y tu voz sea conciencia que suene a tintinábulos. Has abierto camarines al rumor de la sencilla llamada a la oración. Has abierto al chorazón merced entre campanillas. Ante ti, sin revisión, se inclinaron los blasones de esta ciudad camafeo, que guarda tu conopeo entre sus mejores dones. Si el hondón de la historia lleva ecos a un María de una panoplia de escudos, sálvanos de ese desnudo sentimiento de porfía. Tres cuartos ya del milenio del pendón recién llegado, y nosotros los guiones sacamos por los galones de un memorial propiciado. Enséñanos que, con todo, ya no es tiempo. Muéstranos bien el camino para que nuestros destinos suben rafales, señeras. Y como no he de negar dónde recrece mi fe, te pido por los cofrades que cada vez más cabales te lleven por mi Jerez. Y por esos capataces de nuestro incierto futuro, para que nunca se achanten orienta a los gobernantes a su servicio más puro. Haznos meter bien los hombros, como buenos costaleros. Haznos sentir ese orgullo que a tus plantas argullo como talante certero. Y si en la voz de Martín habéis sido su empuje hacia el cielo de Jerez, que la patrona Merced vuestra sonrisa dibuje en las caras sudorosas de esta noche septembrina. María llegó a su templo y separaron los tiempos bajo esta lucha cetrina. La Virgen, tras el paseo, a punto de entrar en casa, nuestra intención bendiga. Señora, que no se diga que no hay amor en la plaza. Santísima Redentora, que nos abres los cerrojos. Florecita de cerezo, ten el penúltimo rezo antes de entornar tus ojos. Dios te salve allá en la gloria. Dios nos salve de tu mano. Dios nos enseña el camino. Y en las uvas palomino de viñedos jerezanos, su sangre se haga ese vino que consagre la postura del sacramento bendito que al paladar exquisito ve su infinita estatura. Hay sagrario virginal que alivias los calabozos. Merced, que pintas los cielos del color de los anhelos. Hay madre de nuestros gozos. Ya sé que tienes que irte. Que aquí acaba mi alarde. Que el templo con impaciencia por acoger con urgencia a tu señorío ya arde. Llenares de la gracia porque el Señor es contigo. Bendita Merced tú eres entre todas las mujeres. Bendícenos a tus hijos. Santa María patrona, madre de Dios jerezana, que en la sombra de la noche perdone nuestro derroche asegurando el mañana. Merced, coronada siempre de la gloria del Señor, por los pecadores ruega y en esta modesta prueba reconoce nuestro amor. Que ahora y en la hora en que se agota la acera, al final del fervorín protege hasta su confín a este Jerez sin fronteras. Gracias. 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 El eco eterno de esperanza de la yedra con el homenaje también ese eco que nos dejaban los sonidos de las agrupaciones musicales también realizando su ofrenda musical a la Virgen de la Merced nos vamos a despedir eso sí lo hacemos con imágenes y sonidos de la recogía de la Virgen en su templo basílico señoras señores muchísimas gracias por la atención prestada gracias. 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 Gracias.